La Alcaldía de Barranca Bermeja, en compañía de algunos empresarios, realizaron un taller teórico práctico con el fin de brindar información sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, tema que concertó la Alcaldía debido a que el municipio está en plena construcción de su POT. En que se hace la capacitación, se concerta con la Administración Municipal. En este caso, desde la Secretaría de Planeación se concertó, o ellos solicitaron, digamos que el tema más prioritario era el de Ordenamiento Territorial, justamente porque estaba Arranca Bermeja en la construcción de su POT. Al taller asistieron ediles, funcionarios de la Alcaldía, entes territoriales descentralizados, entre otros sectores. Para conocer a fondo sobre cómo se desarrolla un Plan de Ordenamiento Territorial en nuestro municipio, y eso es una herramienta que lo estamos viendo muy importante a nosotros, especialmente los líderes, vemos que en este momento está la participación del municipio de Barranca Bermeja, donde es un POT que verdaderamente lo estamos necesitando desde hace mucho ratico, y esperemos de que esta capacitación nos sirva para mucho beneficio y ayuda a las comunidades de Barranca Bermeja. Los asistentes al evento se mostraron satisfechos, ya que conocer cómo se ordena territorialmente el municipio es un tema que le compete a todos. Conocer la normatividad de cómo se desarrolla un POT y además de eso nos da conocimientos que es enlazado con el Plan de Desarrollo. Yo diría que agradecerle a ellos profundamente, pero exigirle a la administración, a las administraciones municipales que debían hacer con todos los presidentes de las juntas esta capacitación. Mientras otros, enfatizaron en que todavía hay varios barrios que se encuentran en desarrollo y a los cuales se les debe brindar la ayuda necesaria para su exitosa construcción.